Este de aquí es nuestro cuarto Wow, vamos a ver No tiene baño, así que tendremos que compartir baño con toda la gente de este piso Esta es nuestra cama Yo dormiré en el piso por ti Tú puedes dormir ahí porque es muy pequeña A menos que quieras que durmamos apretaditos No te preocupes, yo me sacrifico y duermo en el piso Tenemos un pequeño abanico, un escritorio, una silla Tenemos un refrigerador con congelador, eso está muy bien Rara vez pasa eso en un hotel Tenemos un closet y aquí tenemos nuestra toalla y shampoo Súper bien, ganchos y por si te da frío aquí tenemos la cobija, ok Tenemos una pequeña televisión y hasta un lavabo Vamos a ver qué hay afuera, qué tal está la vista Wow, oh por Dios, aquí tenemos la entrada al barrio chino Está muy bien ubicado este hotel No te pases, estos eran mis favoritos Cuando estaba chiquito tenía todos Lo que me gustaba de estos era que se les podía quitar la máscara Les apretaba las piernas y se les volteaba la cara Para poder verlos como humanos Así Entonces parecía como si los desnucaras Pero luego ya eran humanos Lo que más me daba risa de estos es que todos tenían el mismo molde Así que era como los juguetes piratas del santo Todos tenían el mismo molde Y vean lo mamada que está Kimberly No importa si eras la rosa o la amarilla Tenías el mismo cuerpo que todos los demás Ok, quiero que vean esta caja peludita Se llama osos contra bebés Y al parecer pones a luchar osos contra bebés con poderes Es muy raro, es un juego de mesa Nunca lo había visto Ve, esto es un tacosaurio Más específicamente un tricera taco Y es un dinosaurio para que puedas sostener tus taquitos Aunque este tipo de tacos no es tan común en México Pero está bastante chido Puedes sostener dos tacos en vez de usar un plato Usas un dinosaurio Siempre seré fan de la Barbie que viene con caquitas de perro Para que los recoja Es lo único que hace la Barbie recoger caca Como cuando es tu primera cita Pero el señor que vende rosas te convence De que va a ser tu novia si le compras una Es incómodo Normalmente me dan risa las figuras de acción de las películas Pero estos de verdad se parecen a los actores Si están pequeños, pero si se parecen Sobre todo este Estúpida mi nostalgia idiota Bueno, cuando estaba muy, 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 muy bebé Dormía con uno de estos Pero de tamaño gigante Y no lo soltaba Lo traía para todas partes ¡Qué loco! Esta es la tienda de juguetes más vieja de San Francisco ¿Soy yo? ¿O eso se ve un poco raro para hacer un juguete? Este del aguacatito sí se ve bastante adorable Todos estos animales están acomodados Como si los hubieran asesinado Pero no, son solo peluches Solo que sí se ven muy tristes O cansados Tú en la vida Yo en la vida Tú en la vida Yo en la vida Wow, todos necesitamos una taza que dice Me encanta pedorrearme Estos son dardos en forma de caca Y esto es para que juegues mientras haces caca Estas pokebolas gigantes se ven emocionantes Pero son solo un rompecabezas Ok, este juego se llama No Trumps Y se trata sobre adivinar Qué frase de las dos que te van a mostrar No dijo Trump Lo cual parece difícil Eso es bastante relajante Ok, esta es una caja de cereal Pero solo trae malvaviscos Solo que aquí dice que no tiene ningún valor nutricional Quiero que comparen mi manita Con esa barra gigante de Rice Krispies Está gigante Qué pedo con este Robin vegano Seguro solo pelea contra los malos por internet Alguien explíqueme qué son estos ¿Son populares desde hace mucho? Son como los vatos que están feos pero van al gym Amiguitos, recuerden no solo ejercitar sus músculos También su cerebro Aunque no creo que ejercitar el cerebro Ayude para que te crezca la cabeza, ¿verdad? Tal vez ellos tienen una enfermedad rara Olvídenlo, ignórenme Vean todos los tipos de Monopoly que hay Hay dos de Pokémon Wow, estas figuras de acción de Stranger Things Sí se parecen a los de verdad Me da risa que en los juegos clásicos está la Ouija Sí, claro, un clásico para morir Aquí también venden la figura de acción De la flatulencia que hace ruido Ok, cuando estaba morro Bueno, no tan morro Ya tenía como 18 años Se llega gastando en estas cosas Barajitas de Pokémon Pero ahora son muy, muy raras ¿Alguien sabe qué Power Rangers es este? Parece como una pizza poseída por el demonio Ok, la verdad esto se ve bastante genial Siempre había querido ver esto Es una Pokébola de verdad Y la puedes abrir y meter tus Pokémones Se tardaron demasiado en inventar esto Se ve genial Se supone que la avientas al piso Y sale tu Pokémon Pero se tardaron demasiado en inventar esto Lo hubieran inventado cuando recién salió la caricatura Vean esto Son como Legos de Pokémon No son exactamente Legos Se llaman Mega Construx Pero vean esto Vienen Pokébolas Hechas como de Lego Y adentro traen un Pokémon Aunque pensarías que estos iban a ser sorpresa Pero no Si te dice que Pokémon trae Este es el único que conozco Este Pikachu fantasma Está raro Pero solo conozco a Poliwag De todos estos Y esta arañita Pero no recuerdo como se llama Creo que esta es la versión más, 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 más adorable De Jurassic World Ok, no me equivoqué Este es más adorable Tiene un T-Rex comiéndose un celular Y el batillo se puede subir al T-Rex ¿Ya vieron? Ya hay figura de acción de Peppa rápida y furiosa A toda velocidad ¿Quién creen que gané? Díganme en los comentarios Oigan, yo no sabía que Peppa fuera amiga del Guasón Ok, este tiene un velociraptor bebé Así que lo tengo que llevar ¡Qué asco! ¿Ya vieron este juguete? Son puros excusados Con cosas asquerosas adentro Y estos son como Legos cholos ¿Ya vieron? Pero se llaman Roblox ¿Qué rollo con esto? ¿Ahora venden cereal coleccionable? No entiendo Alguien explíqueme Tú y tus amigas en la secundaria Tú y tus amigas en la prepa Tú y tus amigas en la secundaria Tú y tus amigas en la prepa Tú y tus amigas en la prepa Tú y tus amigas ahora Tú y tus amigas al inicio del semestre Tú y tus amigas en finales Tú y tus amigas al inicio del semestre Tú y tus amigas en finales Tú y tus amigas cuando todas están solteras Tú y tus amigas luchando por el ramo En la última boda de la bolita ¿Alguien sabe si ahora los luchadores Pelean después de bañarse en toalla? También hay gatitos disfrazados de panditas Está chido que ahora las muñecas y figuras de acción para niñas son un ejemplo a seguir Menos tu bebé Las niñas no deberían de jugar con bebés Porque ellas también son bebés En mis tiempos si podías distinguir un Pokémon de un Digimon Ahora se parecen mucho ¿Qué es esto? ¿Son como lámparas? Como cuando eres mucha lucha, bichos y estás desnudo a la vez Como cuando eres dedo en medio, monstruo y genitales a la vez Esta niña tiene que ir al súper y compra pizza congelada Esta es más perrita, tiene ya todo el equipo y langosta Esto, parecen pescados de verdad, pero no, son peluches Y estas son bolsas, ¿las usarías? ¿Alguien sabe quién es esa pepa humana y su familia? Almohadita de hamburguesa, de dona, de pizza y de pan Esta almohada de pan se ve muy muy real ¿Qué pedo con esta burrita bebé que no quiere que la toquen? Es muy pequeña, creo que es para la mano Vean, estas son figuritas súper súper pequeñas Este es un cocodrilito y cuesta 99 centavos Pero si te pones a pensar, es esta cosititita Cuesta 20 pesos Qué rollo que entre todos estos juguetes de bromas Hay un detector de plomo Para que cheques que no haya plomo en tu casa Esto es muy extraño Quiero que veas este mini, 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 mini carrito Comparado con los demás Es una miniatura ¡Juguetes! ¡Vamos! Miren que genial Venden a los rinocerontes de Wakanda Vean ese Hulkbuster, está pasado de lanza Miren, todos los Avengers tienen carritos Esa cosa cuesta 15 mil pesos Voy a tomar este y este Estos son para el dinero Y estos son para la felicidad En general los gatitos traen fortuna Y te ayudan a viajar Son gallitos que comen cuando juegas No sé si esto es un chango o un pan con cara Tienen a Simba O no sé si es Mufasa Y tienen un león pirata Y este que está hecho de peluche Como te podrás dar cuenta El color rojo es de buena suerte en China Y uno de los mejores lugares Para encontrar gatitos benchortianos Es el barrio chino O en China en general Vas a encontrar gatitos benchortianos De muchas formas diferentes Y con diferentes talentos Porque recuerda que dependiendo del color o la forma Es para lo que te ayudan Esos panditos son muy 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 adorables Miren Gudetama Hacía mucho que no lo veíamos Ahí está Gudetama otra vez Enseñando las nalguitas Yo cuando voy al mar Yo cuando voy a la biblioteca Yo cuando me meto a la secadora Por error Estúpido Estúpido Me asustó el niño tigre Tú Yo Ve Ese sombrero Está pasado de lanza Como cuando no puedes dejar de pensar En tu caballo muerto No tenía idea que la competencia del gatito Era el chango con el pescado muerto ¿Qué pedo con el chango este? Hay algo que te quiero preguntar Tal vez es muy personal No me conoces pero debes de confiar Hay algo que te quiero preguntar Y ojalá no te vaya a molestar Pero quiero tu wifi La paz por del wifi La paz por del wifi No te voy a hacer alphi No te voy a dejar de jego No te voy a dejar de No te voy a dejar de No te voy a dejar de